Bien, ya a esta hora el Presidente del Consejo de Ministros presenta los avances de la Comisión Nacional Anticorrupción. Ismael Soto nos informa en vivo. Ismael, adelante. ...productos ilícitos que servirán justamente para luchar contra la delincuencia. Y justamente uno de los temas que vamos a ver el día de hoy es la primera subasta que la doctora Pilar Sosa va a informar. Estamos en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros SANA. Efectivamente, el primer ministro Juan Jiménez Mayor está haciendo el anuncio sobre los bienes incautados producto de la corrupción. Hay 10 millones en fondos incautados provenientes de la lucha contra la corrupción. Entre ellos 15.095 bienes en joyas que están en bóvedas del Banco de la Nación. Y que anunció que serán subastados a fin de poder financiar la lucha contra la corrupción. Todo esto en el marco de la Comisión de Alto Nivel de Anticorrupción, que da cuenta de sus avances luego de su sesión de instalación. Lo que estamos observando en esta conferencia y la que está en estos momentos haciendo uso de la palabra, es la presidenta de la Comisión Nacional de Bienes Incautados, la doctora María Sosa, quien da cuenta precisamente de este balance, Ana. El precio base, según el cazador oficial, es de 1.012.000 soles cada predio, que su metraje es de 322 metros cuadrados. Esta decisión, de acuerdo al decreto legislativo 1104, fue acordada y acordada por unanimidad de los consejeros del Consejo Directivo de la CONAVI, que están conformados por integrantes del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y del Ministerio Público. Nosotros podemos ver a continuación las especificaciones técnicas de estos bienes que van a ser subastados. Ahí están las fotos del lote 34, donde se puede apreciar la referencia. Está a la altura de la cuadra 10 de la avenida Raúl Ferrero. Además de estas connotaciones, y gracias al trabajo que hemos realizado con la Procuraduría Anticorrupción, y siempre con el apoyo del gobierno americano y las Naciones Unidas, especialmente a través de la NAS, de la Oficina Antinarcóticos de la Embajada Americana, hemos podido por primera vez lograr la admisión a trámite en el Poder Judicial peruano del primer caso de pérdida de dominio en el Perú. Este primer caso de pérdida de dominio justamente nace del expediente madre del caso Fujimori Montesinos. Es un bien inmueble que, por estas circunstancias de la actuación del procesado, o de la persona que estuvo investigada, no se pudo acreditar su responsabilidad penal. Sin embargo, dentro de la investigación, creó o acreditado de que con patrimonio ilícito, producto de la actividad criminal de Vladimiro Montesinos y compañía, se adquirió este predio. Este predio está ubicado en la avenida Velasco Astete. Su valor referencial es de aproximadamente un millón novecientos mil dólares. Cuando una vez se declara la pérdida de dominio de este inmueble, de acuerdo a lo establecido en el decreto legislativo 1104, el Consejo Directivo de la CONDAVI puede promover la subasta pública de este predio. No sé si puedes mostrar la foto. Esta es la foto de fachada del predio que está ahorita declarando, está en trámite de la declaratoria de pérdida de dominio. Esa es una foto de la urbanización donde se encuentra. Sabemos perfectamente bien que en Lima el metro cuadrado va subido enormemente en zonas residenciales. Y lo que nosotros estamos haciendo en Perú con el concurso siempre del apoyo de la cooperación internacional es lo mismo que se hizo en Colombia y en países como México, donde como producto de las monetizaciones, de las incautaciones, de comisos y pérdidas de dominio, en un año el Estado se puede beneficiar aproximadamente con treinta millones de dólares o veinticuatro millones de dólares de ser el caso. Eso es lo que quería mostrarles a ustedes. No sé si hay alguna pregunta, intervención. Gracias. Por favor, pedimos que se identifiquen, así como al medio que representan. Los compañeros de la oficina de prensa les van a alcanzar un micrófono. Habría una cantidad de treinta millones en beneficio, treinta millones de soles en beneficio en un año y que serán destinados a cubrir los gastos de la administración, custodia y su balsa de los bienes para luego destinar el monto generado de preferencia a los actores de la lucha contra el crimen organizado. Anunció también la subasta de un previo valorizado en un millón novecientos mil dólares provenientes de la corrupción monte sinistra. Comienza la redacción. En realidad, nos hemos convocado para informarle que aquí hay un punto de quiebre. Por primera vez en el Perú se va a hacer una subasta de bienes incautados. Normalmente lo que se hacía en el Estado era asignar estos bienes en usos a particulares o a entidades públicas para que éstas utilicen estos bienes. En algunos casos, y eso es un tema de análisis y de investigación que se está realizando, muchos de estos bienes están en manos particulares y eso es una irregularidad que no vamos a permitir. De tal manera que vamos a comenzar a revisar cada uno de estos mil setecientos sesenta inmuebles incautados para verificar su real asignación y si están realmente cumpliendo la finalidad para la cual fueron asignados. Esto es muy importante porque va a revelar que existen una serie de bienes patrimoniales que no se encuentran, seguramente no se encuentran cumpliendo la finalidad y vamos a disponer la inmediata remisión al Estado y la subasta para darle, como hemos dicho, contenido a esta política de monetizar los bienes incautados, subastarlos y que los fondos que se van a liquidar bajo esta modalidad sirvan para solventar, para sustentar los gastos vinculados a la lucha contra el crimen organizado del Poder Judicial, del Ministerio Público, de las Procuradurías del Estado y también de la Policía Nacional del Perú. Quiero también informar que a partir de la nueva ley de lavado de activos que despidió el gobierno el año pasado, como ustedes saben, ya no se pueden sacar ni ingresar al país montos dinerarios superiores a los 30 mil dólares americanos sin declararlos. Esto ha implicado que a lo largo del año pasado se hayan decomisado 2 millones de dólares y se hayan detenido a 38 personas bajo la modalidad de ingreso de dinero no autorizado. Hoy día en el Perú solo se puede transitar hasta 30 mil dólares con una autorización o con una información que debe brindarse. Más allá de ese monto no se puede y solo se debe utilizar el sistema financiero. Con esto queremos establecer una lucha contra el lavado de activos en el país. Hasta antes de esta ley una persona podía venir con una maleta con 5 millones de dólares, con 10 millones de dólares y nadie le decía nada. Esto se acabó en el Perú. A partir de ahora, como les digo, ya hemos encontrado, tenemos 2 millones de dólares incautados bajo esta modalidad y que esto también sirva para informar a la opinión pública que tienen que utilizar los circuitos financieros para establecer sus actos jurídicos, sus actos de negocios en el país y en el extranjero. Muy bien. Ministro, permítame que cambie de tema. La Secretaría de la PCM ha anunciado que el 25 de enero se va a reunir usted con el señor Santos. Quisiéramos que nos confirme esto. ¿Qué temas van a tocar? Y si también será incluida el tema de Conga en esta reunión. Mire, la reunión solicitada por el presidente regional ha sido aceptada, como es natural. El trabajo del primer ministro implica la realización de tareas, de trabajo directo con los presidentes regionales. Eso ocurre en todos los casos. Y se ha previsto esa reunión. Y esa reunión básicamente ha sido pedida para tratar los temas de desarrollo de la región. Como ustedes saben, Cajamarca ha venido lastimosamente, no se encuentra en una situación, digamos, óptima. Hay indicadores de pobreza que han ido incrementando. Esa es la única región que ha incrementado sus indicadores de pobreza. Hay una recesión de la actividad productiva en Cajamarca y son los temas que seguramente vamos a hablar con el presidente regional. Es una preocupación del gobierno nacional, la situación en Cajamarca, por esta recesión a la que se ha llegado lamentablemente. Señor ministro, permítame que sigamos en otros temas. En estos momentos la Federación de Periodistas del Perú está realizando una movilización hacia el Congreso de la República. Ellos están en contra del proyecto de ley de negacionismo en el sentido de que ellos aseguran que contraviene la libertad de información, expresión y pensamiento. ¿Cuál es su parecer al respecto? Bueno, la ley de negacionismo desde nuestro punto de vista no afecta la libertad de expresión. Es una ley que el país requiere para plantear una lucha contra la subversión, una lucha contra quienes además quieren afectar la situación histórica del país y sobre todo a las personas que han sido víctimas del terrorismo. De ninguna manera lo que se busca con esta ley es afectar la libertad de expresión, sino todo lo contrario, de que exista una libertad de expresión plena como plantea el gobierno dentro de sus políticas de Estado. Pero sí queremos también proteger a las víctimas del terrorismo y ya vemos nosotros como día a día estos personajes que por ahí siempre circulan tienen expresiones que son francamente lamentables sobre la destrucción, el odio y la muerte que sembró el terrorismo en el país. ¿Alguna otra consulta? Le pedimos a los amigos periodistas agotar las inquietudes que tengan en esta conferencia de prensa. Sí, ministro, permítame que toque este tema. La señora Mía Vilches se ha determinado que son ciento treinta y tantos mil soles que ha cobrado por el tema de la asignación congresal siendo ministra, ¿no? Se está pidiendo que devuelva ese dinero, había cuenta de que ya, bueno, Ana Jara, la ministra, también ha hecho, ha seguido ese ejemplo. ¿Usted concordaría con esta posición que están pidiendo que devuelva el dinero? Yo no me voy a pronunciar sobre un tema particular, lo único que voy a decir es que todos los funcionarios públicos tenemos que actuar de manera correcta, de manera transparente y sin lesionar la legalidad en el país. Solamente voy a comentar eso. Gracias. De esta manera llegamos al final de la presente conferencia de prensa. Agradecemos la presencia del presidente del Consejo de Ministros, doctor Juan Jiménez Mayor, así como a la presidenta de la Comisión Nacional de Bienes Incautados, doctora María del Pilar Sosa San Miguel. Bien, muchísimas gracias. A nuestro compañero hoy se retira el primer ministro. Es la primera vez que se subastan los bienes incautados en actos de corrupción. Van a iniciarse estas subastas y estas... Gracias. Gracias. Gracias.